Aplausos 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 Toma, güey Ya no tienes Pésame algo Así cuando son amigos ¿Se pintan también sus placas? Bueno, sí Ya No, van, ya entran No mames, ¿cómo qué? ¿Qué estás haciendo hoy? Pero se para nomás Porque nada más se chorrea así La medra La medra La medra Aquí ¿Vale? Aquí para mí 6 un cancillo 6 chis unión la 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 y no y y y y y y y Gracias. 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 Gracias por ver el video.